y vamos a ponerle nuevo disco al serrucho pero lo que les quería comentar que trato de ponerle de 40 dientes para que no se me descargue bien rápido a diferencia si ponemos una de 24 van a gastar muy rápido a la batería y todos los serruchos vienen con este botón que la tenemos que aplastar para que al quitar el tornillo no se nos vaya a mover y recuerden que este tornillo siempre viene al revés y la forma que memorice como poner el disco es simplemente viendo que los discos vayan para arriba esta es la única manera porque a veces vienen impresas de aquí o de aquí si la instalamos al revés si corta pero como si estuviera vieja o como si no estuviera dientes vamos de vuelta ahora vamos a ponerla como si la estamos quitando los tornillos al revés como les había comentado